Me gustaría por ahí, ya que siempre hablamos y decimos de mejorar el diálogo y eso, que por ahí algún concejal diga el por qué o votan en negativo, ¿no? O que se puede, si alguno quiere dar la explicación de por qué votan en negativo, algo que está en el expediente, que siempre hablamos de transparencia, que el Tribunal de Cuenta nos había dicho que no era así, que no había que votarlo, pero bueno, según el dictamen que hace el Intendente, que no era lo que habíamos pedido, sino que habíamos pedido que lo haga el asesor legal, usted nos dice que el asesor legal el día de mañana lo estaría firmando, las ordenanzas se aprobaron, no sé cuál sería el impedimento o qué es lo que por ahí nuevamente a uno le da a sospechar que hay que ocultar o que no salga a la luz porque no se puede volver a mandar al Tribunal de Cuenta. A ver si alguien por ahí lo puede explicar. Consideramos, luego de un pequeño debate que tuvimos con los integrantes del bloque, que dado la respuesta en la nota que envía el Tribunal de Cuentas, donde nosotros interpretamos, sabemos y somos conscientes que tenemos dos lecturas distintas con respecto a los concejales de la oposición. Nosotros interpretamos que el Tribunal de Cuentas lo que nos está diciendo es que no es competencia de ellos terminar decidiendo este asunto, con lo cual ya hemos acompañado la consulta anterior y creemos que es seguir dando vueltas sobre lo mismo, que si ellos tienen las dudas están en todo su derecho y pueden hacer las consultas y seguir todo el procedimiento que crean necesario sin nuestro acompañamiento, porque, repito, de la lectura que hacemos de la nota del Tribunal de Cuenta, consideramos que lo que nos están diciendo es que es facultad del Ejecutivo la decisión y que ellos no tendrían mayor injerencia en este tema, por lo menos en esta instancia.